Hello, yo soy Ingrid del Carmen y el día de hoy me encuentro excelentemente acompañada con un chico que ustedes lo han visto muchísimo con nosotros, él es el Pepo Graham en Instagram pero también conocido como Pepo. Pepo, bienvenido a nuestro podcast nuevamente. Gracias, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, en realidad buenos días, noches, dependiendo de la hora que nos vayan a ver, o sea, a veces uno dice que, ay, que voy a ver, ah, mira, subieron video del podcast. Y claro, suscríbanse, dejen comentarios para que YouTube sepa que a ustedes les está gustando este contenido y siempre les muestre, por si acaso se perdieron algún capítulo de nuestro podcast. Totalmente. Pepo, el día de hoy quiero que me cuentes un poco de tu nuevo lanzamiento musical, ese surrucucú que me tienes a mí mal, que si se llama larva, que si se llama langosta, que si se llama... Langosta es un buen nombre. ¿Te gusta langosta? Langosta está bueno. Ah, bueno, ya sabes. Pero no se llama langosta. No se llama langosta. Se llama larva. Se llama larva. Un nombre bonito, adecuado a los tiempos modernos, y trata de música alegre. Ah, muy bien. Con mucha distorsión, pero es alegre, es rápida. Ok, ¿por qué dices que con mucha distorsión? Porque es trash. Es trash. ¿Sabes qué trash? Basura. Basura. Efectivamente, Basura. Pero, en el género del metal, hay un subgénero que se llama el thrash metal. El thrash metal. De lo que es más o menos, metálica, comenzó siendo trash, megadeth, por ahí, es como rápido. Ok. Ok. Tu patu patu. Ok. Bucas velocidad en la mano derecha. Oh, nice, nice. Entonces, larva, ya tiene un single, lo lanzamos el 30 de agosto. Se llama Take Your Life by the Throat. Y pues es una canción rápida, con buen coro, bucas distorsiones y la voz. El toque es diferente, es que el cantante, el señor Víctor Arias. Ok. ¿Saluda, señor Víctor? Él hace lo que son voces guturales. ¿Voces? Guturales. Guturales. Correcto. Ok. Ay, cuando yo digo, se le sale el demonio. Exactamente. Víctor siempre se le sale. Entonces, es una combinación de música oriental thrash, pero con voces más de lo que se llama death, en el subgénero del death metal. Ok. Las voces son guturales. Entonces, es una mezcla de thrash, death. Interesante. Pueden encontrarlas en las plataformas. Larva, take your life by the throat. Pero eso ya sería un álbum. ¿Eso es el primer single? Este es el single. Ok. Correcto. Estamos trabajando en un EP, que ojalá esté como para noviembre, más o menos. Ok. Creo que van a ser como cuatro canciones, pero este es el primer sencillo del futuro EP. Ok, ahora cuéntame, ¿esa es una colaboración, eso es algo de Pepo, o simplemente es una nueva banda de Pepo? Exactamente por ahí, ¿cómo va encaminado Larva? Larva es una banda formal, una nueva banda. Larva es una banda. Es una banda formal. Lo que pasa es que cada integrante tiene sus bandas. Sí, definitivamente. Hay de todos lados, pero nos juntamos y es una banda formal, o sea, no es mía, es de todos. Ok. Y la intención es que comenzara a crear una carrera, hacer música, como cualquier banda, pues, es una banda nueva. No es mía, no es un proyecto temporal, estamos con todo. Ah, eso es súper, súper bueno. Cuéntanos, ¿quiénes son los integrantes de esta banda Larva? Ok, está en las voces, pues, como les dije, el señor Víctor Arias de la banda Ática. Tenemos en la guitarra al señor Carlos Owens de la banda Comodo, que acaba de regresar de Bakken, Manta Inspirado, eso es lo que te quiere. Y en la batería está mi amigo Quique Vásquez, que él toca en la banda Malos Santos, pero también él es un baterista profesional. Entonces, él toca con mucha gente, porque es tan bueno que lo llaman de todos lados. Entonces, yo lo llamé, pues, y toca conmigo. Ah, muy bien. Y bueno, obviamente, en el bajo, adivinen quién está. Ah, pues, yo. Ah, pues, el Pepo. Yo, yo, yo. El Pepo, el Pepo. No puede ser de otra forma. Ok, ahora, quiero que me cuentes, ya más allá de Larva, si tienes algún evento próximamente de Pepo. De Pepo. Bueno, no sé si Pepo tiene eventos. Pepo no tiene eventos, pero Pepo tiene toques. Pepo en concierto. Pepo en concierto. Todavía no, podría haber uno antes de que se acabe el año. Oh, my God. De Pepo, pero, pero, pero toques. De alguna de las bandas, aún no tenemos fechas. Acabamos de tocar de mi otro proyecto, Macalucía, que es con Melanie Leay, que es música como canción doctor, son canciones muy bonitas, a guitarra y voz solamente. Ay, yo conozco a Melanie. Saludos, Melanie. Saludos a Melanie. Esa debe estar pronto en Spotify, ya falta poquito. Ese viene un EP también. Ah, nice. Estamos a tocar allá en, ¿se puede decir el nombre de los lugares? Sí, no tengo ningún problema. Ok. Esa es cervecería Feroz. Muy recomendada en Clayton, muy linda. Saludos a Malú. No, claro que sí. Aparte de cervecería Feroz, siempre nos apuntamos. ¡Feroz! Cuando hay eventos acá, así que claro que le vamos a dar el shout-out a Feroz. Bombi. Fue súper bien, estuvimos con los amigos de The Shadow Lovers, que es... Uy, se me suele el gallo. Ajó. Recién despertado. Ah, ya en la vida. Bueno, caliente las cuerdas, vamos. Vamos caliente ahí. Ah, sí, sí, total. Y miel, 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 la verdad. Shadow Lovers es un dúo muy bonito también. Raúl Altamar y Cristina Magrath. Tremendo, tremendo dúo también. Muy bonito. Lo recomiendo. Ok, muchas gracias, Pepo. Ahora, cuéntame, Pepo, aparte de Larva, ¿qué otro proyecto tengas? De tantas bandas. O sea, si yo les leo el currículum de Pepo, aquí nos quedamos sentados horas. Bueno, Cabeza Martillo está grabando EP también. Estamos produciendo dos canciones en este momento, que ahora estén prontitas. Está muy buena la música. Tengo, bueno, de hecho, mi carrera solista, que se escucha súper gallo. Pero bueno, es como música que hago yo nada más. Yo tengo en Spotify también una canción. Voy a encontrar como Pepo, la canción se llama Hedgehog Dilemma. El que vio Evangelion, ¿sabe? Ahí voy a encontrar mi single, pero voy prontito, prontito a hacer mi segundo single. Porque es todo con bajo. O sea, no hay guitarras. Nice. Sí. De guitarra. Es bajo de, solo de bajo. No. Bajo solo. Bajo solo, ok. Es una combinación de los tres instrumentos que más me gustan. Hay baterías, hay sintetizadores, y solo bajo. Ok. No hay guitarra. Perdón. Pepo, no te preocupes. Le ponen pip. Sí, 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 totalmente. Eso va a parte de la edición. Ya sabes, editor, censúrame eso. Gracias, producción. Lo dije bajito. Ah, adiós, gracias. Pero tú eres el encargado de todo el tema de la musicalización, todo. La composición, arreglo, la grabación, todo, todo. Pero siempre, 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 yo mezclo y masterizo con mi socio, nosotros tenemos un estudio, se llama Peregrino, mi socio se llama Ernesto Schnack. ¿Cómo la vuelta? Ernesto Schnack. Schnack. S-C-H-N-A-C-K. Pueden buscarlo en YouTube. Tiene un montón de seguidores, tiene más de 100,000 seguidores. Wow. Tiene una tremenda carrera en YouTube. Él toca mucho lo que es fingerstyle en guitarras acústicas. Se le agarra canciones de Tool, por ejemplo. Y toca todos los arreglos, voz, guitarra, batería, en la guitarra. Solamente con una guitarra. Para que vaya y entre en Logan. Ok, miren, qué interesante. Tenemos nuestro estudio de música, se llama Peregrino, a la hora. Pero entonces todo lo que yo hago, como no tengo las orejas porque él tiene, todo lo mezcla él. Cualquier cosa que haga yo lo mando a Ernesto, lo mezcla, lo masteriza y suena bonito. Nice. Importante la mezcla. Y vos, ¿tienes cantante en este proyecto? No, es música instrumental. Ah, es full instrumental. Ah, de todo lo que hago, este es un proyecto instrumental. Ok. Es muy melódico, o sea, aunque son puros bajos, no digo, no, no. No, no, o sea, hay melodía, está chévere, está chévere, pueden verlo. Ok. Ya saben, por ahí les vamos a poner un pequeño fragmento, mira, Pepo. Está brutal, está brutal. Está brutal. Oye, video musical, ¿cuándo hay video musical de Pepo? Bueno, de Pepo, de este preciso single, me gustaría antes que se acabe el año, que se acabe a tiempo, nada más. Claro. Larva viene con video, prontito, ya estamos en la preproducción del video, del single, entonces es para con todo. Ojalá Macalucía también tuviera. Ojalá todos tengan videos. Bueno, tú sabes que... Pero eso es trabajo, eso es plata, eso es... Totalmente, pero cuentas con nuestro apoyo. Es verdad, es verdad, siempre, toda la vida. Las ideas, la actitud, la creatividad, te ayudamos en eso. También, la ayuda. A buscar clientes, bueno, ahí son otros quinientos pesos, ¿no? Pero, claro que sí se puede. Pero sí, Larva es lo próximo. Ok. Eso es lo que va a venir prontito. Nice. O sea, ahorita, no sé si han visto nuestra simbología de gatos, está muy chévere. No sé si van a hacer... No sé si vas a hacer un video de gatos. Un video de gatos. Se llama Larva, pero como que el ícono de la banda son gatos. Pero, no, o sea, yo tengo entendido que la Larva es tipo la mariposita antes de ser mariposa. Ajá, el tapito de ese fondo. Exacto. Oye, no seas tan malo. Tapito, tapito, tapito. No, tú viste la Larvita de Bichos, una aventura en miniatura. Creo que sí. Yo amaba esa Larva. De verdad. Esa Larva era hermosa. Entonces estaba con la lavanda. La cosa es que la alita estaba muy chiquitita, o sea, como que se evolucionó, pero es que comía mucho también. Eso lo malo, no es que cometa tanto. Exacto, pero no, yo amaba esa Larva. A mí te va a gustar la lavanda. Ah, bueno, mira, belleza. Porque la gente le da con el nombre. Me parece muy interesante el nombre, ¿sabes? Claro, es que tú tienes una simbología atrás. Un bichito, ¿por qué un bicho? Ahora dime, ¿por qué? ¿Por qué una Larva? Es un estadio del desarrollo de una especie en específico. Eso me recuerda. Y crea algo súper increíble. Me recuerda un libro que leí hace muchos años en la escuela, llamaba Metamorfosis. Buen nombre, una banda también. Sí, que trataba. ¿Y qué hablaba el libro? Era como una, una, ¿cómo es esa palabra de que, ajá, eso, eso mismo, que decías como que era una Larva y al final se convierte en una mariposa. Era el proceso de la metamorfosis al final del día, ¿no? Una transformación. Una transformación, exacto. Entonces, cuando tú me dijiste eso, quizás sabes, como que, bueno, puede ser como el cambio, buscar el cambio. Claro, para bien, para algo mejor, para algo más brutal. Entonces, creo que es como, al final, lo que nos hace reunirnos a hacer música es las ganas de crear. Claro. Música, arte. Comenzamos, Víctor y yo, nosotros tocábamos en Ática. Y cuando ya nos tocábamos junto a Ática, pero quedó como la amistad entre personas, pero también la química entre músicos. Es como que, man, tenemos que hacer algo. Definitivamente. Entonces, nos reunimos un par de veces. Y, man, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, pues. Esas reuniones que uno va, dizque, a tomarse una pinta, dizque, ay. Una cervecilla. Nace una idea. Big Bab. Sí, pero cuando, mira, cuando las personas saben lo que quieren, eso sale rápido. Ahí nos organizamos, convocamos a los elegidos, a los idóneos. Total. Que salió rápido, está saliendo rápido todo. Ah, qué bueno, eso es lo importante. Eso es lo importante. Entonces, escúchelo, espero que les guste. Trash de calidad. Trash. Grado A. Trash, grado A. Ok. Ok, yo voy a hacer como un reaccionando. Ustedes esperen ese video próximamente. Ingrid reacciona al trash metal. Dale, dale, dale. ¿Sí? Dale, dale, dale. Mira. Es rapidita, dura menos de tres minutos. Ok, perfecto. Es b-bap. Bueno, Pepo, mira, yo tengo este bajo aquí que está pensando, Sí, ese bajo podía ser pan a mí. ¿Qué me puedes hablar de este bajo? ¿Sabes? Un bajo muy hermoso. Sí, el color está divino. Y es un estilo precision, muy clásico. Es un sonido, el primer, bueno, no el primer, primer, primer. Pero el bajo más importante de la historia del rock and roll es un estilo precision que tiene estos micrófonos así. Este es un poco más moderno porque tiene una quinta cuerda, que es como para hacer dembow cerrado así grave. Dembow, o sea, like dembow, palaia de dembow. O poco bajo. Tienes más notas. Tumpa, tumpa. Tienes palaia más grave. Ah, nice. Y lo que más me gusta es el neck, el cuello, que es maple rostizado. Si te das cuenta, es como color caramelo. Sí, está bien bonito. Esto originalmente, esta madera es más clarita, más amarillita. Ok. Pero la rostizan para quitarle, sacarle la humedad de la madera. Ok. Porque la madera guarda mucha humedad por mucho tiempo. Y eso reacciona mucho al clima y eso hace luego que se vire el cuello y hace que no te entone tan bien, se desafine. Entonces, al no tener tanta humedad, porque lo rostizan básicamente, es mucho más estable. Y en un clima como el nuestro, es mucho mejor tener un cuello rostizado. Exactamente. Me dio hambrecita. Está hermoso. Me gusta y todo, pero no me lo puedo llevar. Pero tú sí te lo puedes llevar. Yo me lo puedo llevar. Por supuesto. Ok, ya saben, voy a tener que terminar comprándome este de cuello rostizado. Puello rostizado. Es que me dio hambrecita cuando dijiste que era rostizado. Es verdad, como le iba a decir nombre de tienda. Exacto. Que vende pollo rostizado. Que vende pollo rostizado. Sí, no creo que lo puedo hacerlo. Bueno, Pepo, de verdad que muchísimas gracias por sacarnos un pequeño tiempo para poder grabar este podcast. Siempre. Tú sabes que Compañía Alfaro es tu casa. Puedes venir. Es más, deberíamos hacer el lanzamiento del video musical aquí. Ey, qué sopada. Hablen. Podríamos hacer, 100%, podríamos hacer ese lanzamiento. Así que tienen que estar súper pendientes para que ustedes puedan venir al lanzamiento del video de Larva. Larva. Muy bien, vamos a hablar con eso, jefa. ¿Te parece? La productora está de acuerdo. Así que yo después que ya hago el anuncio, después le pido permiso. Porque más vale pedir perdón que pedir permiso. Saben más los consejos por Ingrid. Así que gracias por ver este podcast. Pepo, tus redes sociales, por favor. Arroba el Pepo gram. Sencillo. En todos lados. En todos lados, mentira. En todos lados. En el CQ. Yo vi que Twitter era el Pepo tuitero. De verdad, tienes razón. Sí, tú tienes otra. Es que llenamos promoción de Instagram. Ah, bueno. O sea, lo que quieren es tu que ya me pueden ir a todas las llamadas. Como usted que ya sabe, el de Twitter. Sí. Upsi. Yo soy el Pepo Tweet para Twitter. Ajá. El Pepo Talk para TikTok. Oh, my God. Y el Pepo Gram para Instagram. Ah, bueno. Ya sabes. Súper original, obviamente. No, definitivamente. Y ahora con el tema de que uno quiere usar un nombre, pero no lo puedo usar porque eso está ya usado. No, yo soy el Pepo. Ok. Esa idea me la dio una jefa que tuve, Melina Mancuso, de Quiero. Gracias por la idea de usar mi nombre como marca. No, y es original. Súper original. De verdad. Bueno, ya saben, también seguirnos a nosotros en Compañía Alfaro en todas nuestras cuentas. Sí nos vas a encontrar como Cialfaro. El Cialfaro Gram. No, Cialfaro solamente. El Cialfaro. Cialfaro Gram. El Cialfaro Gram. Bueno, yo soy Ingrid del Carmen. También me puedes buscar en Instagram y en todas mis redes sociales como IngridQTV. Esto será hasta la próxima. Me despido con Pepo y bye. Arigato. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Recuerda que esto llegó gracias a Compañía Alfaro, la tienda de música de Panamá.